Es momento de repersonar, de dejar que Dios entre sus palabras como uno de nuestro corazón, a través del canto. Tropezando y cayendo, y ya casi caigo al suelo, por la vida no puedo caminar. Los tropiezos me lastiman, y me duelen las heridas, las heridas que ya no quieren sanar. Y levántame, curame de las heridas y el dolor. Recetame un tratamiento para el corazón, y dame la medicina de tu amor. Levántame, sé que todo es mi proceso tolerar. Solo tú puedes sanarme este corazón. Pero si me das tu amor, me levantaré. Y quien quiere ser levantado en el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy. Quien quiere ser levantado, nos escucha. Quien quiere ser levantado. Dale las palmas al Rey de Reyes, fuerte. Fuerte que se escuche. Porque todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo será levantado. Solo déjame que la mano poderosa del Rey de Reyes, emprende a ti. Y Él, con su mano santa, te dirá, como le dijo a Lázaro, levántate y anda. Amén. Las tropiezas me lastiman y me duelen las heridas. Las heridas mía no quieren sanar. Levántame, curame de las heridas. Y el dolor, recétame un tratamiento para el corazón. Y dame la medicina de tu amor. Levántame, sé que todo este proceso volverá. Solo tú puedes sanar de este corazón. Pero si me das la mano, voy levantame. De las palmas al Rey de Reyes.